Hola, les doy la bienvenida a esta charla científica de la semana y le agradezco a Zipnova y Eureka por la invitación. Yo soy Mariana Castro Aspiros y yo soy bióloga molecular, lo que significa que yo conozco cómo funcionan los seres vivos a un nivel muy pequeño. También soy embajadora Eureka y soy divulgadora científica porque quiero fomentar la curiosidad y una cultura científica y compartir el conocimiento con todos. Además, algo que me importa mucho es el papel de la mujer y su representación en general y por supuesto en el mundo científico. Es por eso que el día de hoy les quiero compartir esta charla que se titula Revolucionarias, científicas cambiando al mundo. Bienvenidos nuevamente y vamos a comenzar. Antes que nada, para poder llegar a la parte de las mujeres en la ciencia, quiero empezar desde el principio, así que vamos a hablar desde la prehistoria. Siempre hemos pensado en una idea de que había cazadores que eran hombres y recolectoras que eran mujeres. Pero resulta que los estudios arqueológicos recientes nos invitan a reconsiderar estos roles de género que en realidad nosotros asignamos históricamente hacia atrás, ¿no? Pensando nosotros en imaginarnos cómo fue antes todo esto, pero resulta que podría ser distinto a lo que habíamos asumido y esto tiene implicaciones tanto en el presente como en el futuro. Así que bueno, les muestro primero aquí una excavación que se hizo en la antigua ciudad de Kaokia, que es en lo que ahora es Illinois, en Estados Unidos. Y bueno, esta excavación se hizo en los años 60 y se descubrió un entierro en el cual había una pareja central que estaba rodeada de más parejas. Este entierro tenía entre 1.000 y 1.200 años de antigüedad y la pareja estaba rodeada de cuentas, de puntas de lanza y de objetos lujosos. Entonces lo que se asumió es que se trataba de dos oficiales masculinos de alto rango y que las demás parejas eran sus sirvientes. Pero en 2016 se volvió a evaluar esta información porque ahora teníamos nueva tecnología para poder analizar todos los hallazgos y entonces se descubrió que todas las parejas eran parejas hombre-mujer. Por lo tanto, hay nobleza de ambos géneros, no era una dominancia masculina. Ahora les muestro otro ejemplo de una excavación. Esta es en Suecia. Se encontraron restos de un guerrero vikingo en el siglo X y fueron excavados en el siglo XIX. Y este esqueleto estaba enterrado con su espada, con dos escudos, con flechas y dos caballos. Y nuevamente se volvió a analizar hasta 2017 con un análisis de ADN y entonces se reveló que era mujer. De hecho, aquí tenemos una recreación que hizo este artista, Valerie, de cómo debió haber lucido esta guerrera vikinga. Y bueno, también tenemos varios ejemplos de mujeres cazadoras americanas. Por ejemplo, había un entierro en Perú que tenía herramientas de cazador y por lo tanto se asumió que era un hombre adulto. Pero después se hizo un estudio y se observó que en realidad era una mujer que tenía entre 17 y 19 años. Entonces, bueno, aquí estamos viendo el entierro con el esqueleto, con las diferentes puntas de lanza y objetos de cacería. Y pues se trataba de una mujer bastante joven. Y este hallazgo en particular hizo que se reexaminaran otras 113 tumbas que se encontraban en América. Aquí en el mapita podemos ver los diferentes sitios de excavación. Y de 26 tumbas que contaban con herramientas de caza, 10 le pertenecían a mujeres y no a hombres. Pero simplemente en todos estos análisis arqueológicos, originalmente se había pensado que eran hombres por el hecho de encontrarse herramientas de cacería en sus tumbas, rodeándolos. Pero ahora que podemos hacer estos análisis, podemos determinar si son hombres o son mujeres. Y pues vamos viendo un poco más de equidad de género en cuanto a los roles que tenían, porque pues más o menos la mitad de las veces sí se encuentra que son mujeres. ¿Y cómo podemos saber esto? Bueno, particularmente este último análisis, el de la mujer joven que tenía entre 17 y 19 años, se hizo con un análisis de amelogenina, que es algo muy interesante. Es un gen que sirve para hacer el esmalte de los dientes. Entonces esta capita que lo recubre por fuera se llama amelogenina, el gen que le da las instrucciones para hacerlo. Y entonces tiene diferente tamaño estas instrucciones en el cromosoma X que en el cromosoma Y. Entonces nosotros podemos saber, viendo de qué tamaño son estas instrucciones, si es 1X o si es 1Y. Entonces si encontramos los dos, como se ve en la imagen A, quiere decir que está presente tanto el X como el Y, y por lo tanto se trata de un hombre. En cambio, si solamente encontramos el de la X, como las mujeres son cromosomas XX, o sea tienen dos cromosomas X, entonces como vemos en la imagen B, solamente encontramos el gen del cromosoma X y podemos saber que se trata de una mujer. Entonces, bueno, con todos estos estudios que hemos estado haciendo, podemos ver que los roles de género que habíamos asignado en la prehistoria no concuerdan realmente con cómo era esto. Entonces nos está cambiando el panorama, nos está creando una nueva imagen de cómo era realmente toda esta división de labores que se tenía. Y bueno, a lo que yo quiero llegar del problema que tenemos en la actualidad es algo que se conoce como efecto Matilda. Este se refiere al sesgo por el cual históricamente se ha ignorado, negado el crédito o invisibilizado a investigadoras femeninas. Quien le puso el nombre a este efecto fue la historiadora científica Margaret Rossiter y de quien toma el nombre es de Matilda Jocelyn Gage, que fue una sufragista estadounidense, es decir, que ella luchó por los derechos de voto de las mujeres. Fue también activista por los derechos de los nativos americanos, los afroamericanos y las mujeres. Entonces, bueno, aquí estamos viendo a estas dos importantes mujeres y este es un efecto que vemos comúnmente entre muchas diferentes mujeres científicas a lo largo de la historia. Entonces ahora les voy a platicar un poquito de la historia de algunas de ellas. Bueno, vamos a comenzar. Por supuesto que hay muchísimas, pero estos son algunos ejemplos de mujeres que se enfrentaron a la falta de reconocimiento a lo largo de su vida. La primera que tenemos aquí es Ada Lovelace. Su madre le enseñó matemáticas para que no fuera poeta como Lord Byron, que era su papá. Entonces, pues tal vez habrán escuchado hablar de Lord Byron, que es un famoso escritor, pero ella fue su hija y ella fue la primera persona en la historia que programó una máquina. Entonces podemos decir que la historia de la programación comienza con Ada Lovelace. Y ella también tuvo una maestra que fue otra mujer muy importante, Mary Somerville, que fue una gran matemática británica. Después tenemos a Rosalind Franklin. Ella fue quien hizo la primera imagen de la estructura del ADN. Entonces nosotros antes no sabíamos cómo era la forma de esa molécula, cómo es que podía tomar su forma tridimensional, cómo es que era su forma tridimensional. Y cuando se estaba buscando cómo podrían acomodarse las diferentes moléculas, bueno, las diferentes átomos que lo componen, cómo era todo lo que lo formaba, ella pudo sacar una especie de fotografía por un método que se llama cristalografía de rayos X. Entonces ella utiliza justamente los rayos X, los mismos con los que nos toman las fotos, si nos lastimamos un hueso, si tenemos, bueno, para revisar si tenemos alguna fractura o algo así. Con esos mismos rayos ella pudo ver cómo era la forma del ADN. Pero quienes se llevaron el crédito del trabajo por muchos años fueron Watson y Crick. De hecho, cuando nosotros, cuando nos preguntan como quién descubrió la estructura del ADN, normalmente se dice Watson y Crick porque ellos se llevaron el premio. Y también Maurice Wilkins, que era el jefe de Rosalind Franklin. Entonces Maurice Wilkins tomó esta foto que ella había sacado, porque pues ella estaba trabajando para él. Él se la mostró a Watson y Crick y entre los tres publicaron el descubrimiento. Después tenemos a Hedy Lamarr. Tal vez la hayan reconocido como una famosa actriz, pero ella no era solamente una actriz. Durante la Segunda Guerra Mundial inventó y patentó un sistema para impedir que los torpedos fueran detectados y se lo vendió a la Marina de Estados Unidos. Y este sistema es la base de las comunicaciones inalámbricas hoy en día. Es decir, el Bluetooth y el Wi-Fi existen gracias a estos primeros descubrimientos y, bueno, a este invento que hizo Hedy Lamarr. Después tenemos a Esther Zimmer-Lederberg. Yo le dejé aquí el Zimmer porque ese era su apellido de soltera. Lederberg es el apellido de su exesposo. Y, bueno, ella fue una pionera, es decir, fue de las primeras en hacer avances en genética bacteriana y descubrió el fago lambda. Un fago es un virus que come bacterias. Entonces, bueno, esto es muy importante porque además creó un método que nos permite estudiar las mutaciones en bacterias y la resistencia a antibióticos, que es un problema muy grave al que nos estamos comenzando a enfrentar ahorita. Entonces, gracias a sus descubrimientos es que se pudo comenzar a estudiar esta resistencia a antibióticos y además fue una forma muy creativa con la cual ella creó un método que se llama réplica en placa para poder ir replicando justamente estas bacterias para que hubiera más y las pudiéramos ir estudiando qué pasaba en las diferentes generaciones conforme se iban dividiendo, conforme se iban multiplicando. Ella, para hacer esto, utilizó la borlita de su polvo con el que se maquillaba. Entonces, lo fue pasando con esa borlita, obviamente sin maquillaje, y así fue como inventó un nuevo método para poder trabajar en laboratorio. Pero durante su vida prácticamente no recibió ningún reconocimiento ni remuneración por su trabajo, es decir, no le pagaban prácticamente nada. Ella nació en el Bronx, en el periodo de la Gran Depresión, en una familia de trabajadores textiles. Y consideró al principio estudiar literatura o francés, pero al final se decidió por bioquímica porque le llamaban la atención las ciencias. Pero sus asesores de carrera le dijeron que esa carrera era demasiado difícil para una mujer. Sin embargo, ella no se rindió e incluso consiguió una beca para la maestría en la Universidad de Stanford. Y con todo de su beca y trabajando como asistente de profesor, su dinero, o sea, el dinero que le pagaban era insuficiente para poder vivir. Entonces, incluso cuentan que ella se llevaba las ranas que disecaban en el laboratorio, ya que habían acabado sus experimentos, para comerse las zancas de ranas. Y además, ella, como pagaba su renta, era que tenía un trato con su casera en el cual ella le lavaba la ropa. O sea, Esther le lavaba la ropa a la casera y esa era su paga de la renta, porque pues no tenía más dinero. Entonces, ella vivió con mucha escasez, le costó muchísimo trabajo. Y eventualmente se casó con Joshua Lederberg, que de ahí el apellido, y trabajó como su asistente de investigación. Pero como era su esposa, pues él no le pagaba nada. Y bueno, por el trabajo que hizo sobre genética bacteriana, se le dio el premio Nobel de Fisiología y Medicina a su esposo y a sus dos colaboradores masculinos, pero a ella no se le dio nada. Entonces, pues bueno, ella hizo descubrimientos importantísimos, avances cruciales en la ciencia, pero durante su vida no recibió ningún reconocimiento. Y por último, tenemos aquí a Katherine Johnson, que bueno, para empezar, tuvo una educación limitada por la segregación racial. Esto quiere decir que, bueno, como ella era de origen afroamericano, pues había escuelas diferentes, dependiendo de tu color de piel en ese momento. Entonces, no podía acceder a una educación de mayor calidad. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, ella mejoró el diseño de los aviones del Ejército de Estados Unidos y sus cálculos de las trayectorias en la NASA fueron indispensables para las misiones Apolo. Entonces, ella fue de las que ayudó a hacer todos estos cálculos con los cuales pudimos mandar a las primeras personas a la Luna. Entonces, bueno, aquí están, pues, ahora sí ella es la más reciente, digamos, y finalmente por eso puse esta imagen. Tiene una medalla, la Medalla Presidencial de la Libertad, que es un premio que da el presidente de Estados Unidos para reconocer a alguien que hizo una contribución extraordinaria a la seguridad o a los intereses de Estados Unidos, o a la paz mundial, a la cultura, algo así muy grande, muy importante. Entonces, bueno, ella finalmente sí pudo recibir reconocimiento durante su vida, pero bueno, vean qué edad tiene cuando está recibiendo la medalla. Entonces, todo el tiempo anterior no pudo recibir ningún reconocimiento. Así que, bueno, pues, todos estos son casos de mujeres extraordinarias. Por supuesto, hay muchísimos más, pero solamente para darnos una idea de lo que es el efecto Matilda. Y bueno, por supuesto, también tenemos científicas mexicanas que son increíbles. Entonces, solamente quiero mencionar un poco sobre algunas de ellas simplemente para visibilizarlas y para recordarnos que las mujeres mexicanas también somos capaces de muchísimas cosas. Entonces, bueno, aquí tenemos a Elia Bravo Olliz, que fue una destacada botánica que se especializó en las cactáceas. Por eso tenemos aquí esta foto al lado de ese cactus gigante. Y de hecho, seis especies y una subespecie de cactus llevan su nombre en el nombre científico. Después tenemos a Manuela Garín Pinillos, quien creó modelos matemáticos que ayudaron a explicar el campo magnético de la Tierra. Alejandra Jaidar Matalobos fue la primera mujer que se recibió como física en la UNAM. Es decir, antes solamente había hombres físicos. Y bueno, ella fundó la colección de libros La Ciencia desde México, que publica el Fondo de Cultura Económica. Y el premio a la divulgación de la Sumedicid lleva su nombre, porque ella también fue una muy importante divulgadora científica. Y otra referente en la divulgación científica es Julieta Fierro Guzmán, que es además una astrofísica y ha publicado más de 40 libros, de los cuales la mayoría están enfocados a la divulgación de la ciencia. Y por último, nuevamente, digamos, la más reciente que les pongo aquí, es Iraís Bautista Guzmán. Ella es una física que logró reproducir las condiciones de los primeros microsegundos después del Big Bang. Entonces ella pudo hacer en laboratorio cómo se encontraba el universo en esos momentos. Entonces, bueno, también un logro impresionante. Pero bueno, ¿qué pasa? No es que las mujeres no sean capaces, porque claramente ya vimos aquí muchísimos ejemplos de mujeres extraordinarias y destacadas en la ciencia. Bueno, pues de los 603 premios Nobel que se han otorgado, solamente 57 han sido para mujeres. Y bueno, aquí podemos ver 119 años de personas que han recibido premios Nobel y estos son los que son mujeres. Aquí vemos cuántas mujeres en cada década fueron recibiendo premios y sí podemos ver que conforme avanza el tiempo hay un mayor número de mujeres que lo reciben y pues bueno, eso es algo muy positivo. Pero aún así, pues sigue siendo un número sumamente reducido en comparación con el total de premios que se han otorgado. Y por último, aquí tenemos este titular. Es un titular real en un periódico de cómo se presentó una noticia de un premio Nobel, pero aquí fue cuando ya estaba corregido. Dice, los profesores del MIT, Abjit Panerjee y Esther Duplo ganan el premio Nobel de Economía. Pero originalmente el titular decía, el profesor indio estadounidense del MIT, Abjit Panerjee, gana con su mujer el premio Nobel de Economía. Entonces aquí estaban reduciendo a solamente ser la esposa de el importante científico a la mujer cuando en realidad ambos hicieron el trabajo de investigación de manera colectiva y ellos pues tienen el mérito de una manera equitativa. Entonces pues precisamente la manera en la que comunicamos la información es muy importante y tiene un efecto muy distinto decir las cosas de una forma que de otra. Bueno, aquí les muestro también algunas estadísticas importantes. ¿Por qué es importante promover el papel de las mujeres en la ciencia? Bueno, pues resulta que desde los seis años de edad las niñas ya consideran que los niños son más propensos a ser brillantes y más aptos para las actividades de gente que, bueno, así se hizo esta encuesta, es muy, muy inteligente. Entonces las niñas ya se sienten menos desde que tienen seis años de edad. se sienten que no son capaces y claramente pues no es el caso. Y esto obviamente se refleja en cuántas sí llegan a ser científicas porque solamente un tercio de las investigadoras científicas son mujeres, el resto son hombres y solamente el 22% de los profesionales de la inteligencia artificial son mujeres. En la tecnología solamente el 26% de los puestos que están en el sector de inteligencia artificial y ciencia de datos lo ocupan mujeres. Y cuando hay nuevas oportunidades en la Sistem solamente una de cada cinco bueno, más bien, una de cada seis son para las mujeres las otras cinco son para los hombres. Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante tener más mujeres en la Sistem? Porque, bueno, por un lado esto le va a dar una imagen a las niñas de las próximas generaciones para que ellas puedan observar se puedan sentir identificadas puedan ver cómo es que hay otras mujeres que están haciendo eso y eso significa que ellas también pueden. Y por otra parte pues entonces si ellas eligen estudiar todas estas carreras y ellas entran dentro del mundo de la ciencia entonces ahora tenemos más diversidad tenemos un grupo de científicos que está conformado por toda clase de diferentes personas que nos pueden aportar desde su perspectiva nuevas ideas podemos innovar más podemos tener mejores soluciones a los retos que nos enfrentamos en todo el mundo actualmente. Entonces, por eso es súper importante tener esta visión y este panorama que provenga desde muchos diferentes contextos para poder tener muchas más ideas y poder generar más conocimiento y más aplicaciones más innovación y muchísimas cosas que nos ayuden a todos en conjunto como sociedad a la humanidad y al planeta. Y bueno, ahora vamos a ver quiénes están en el frente de batalla actualmente en nuestra lucha contra la COVID-19. Entonces, bueno, en esta pandemia ha habido muchísimas mujeres que nos han ayudado a poder ir avanzando y poco a poco estar saliendo adelante están en la primera línea de respuesta y el 70% del sector sanitario está conformado por mujeres pero en general ganan 11% menos que su contraparte que son hombres a pesar de que hagan la misma cantidad de trabajo por el mismo tiempo todo igual pero les pagan menos. Entonces, bueno, una vez más aquí vemos el reflejo del efecto Matilda pero bueno, yo les quiero platicar de algunas mujeres y lo que ellas están haciendo o lo que hicieron que nos llevó a poder entender mejor cómo está funcionando todo para poder ir avanzando en la ciencia y poder pues luchar contra este virus. Entonces, bueno, todo comienza con estas pruebas de PCR que son las pruebas con las que nosotros podemos saber si estuvimos infectados si estamos infectados dependiendo qué es lo que queremos observar. Entonces, bueno, tenemos que Margarita Salas fue quien descubrió algo que se llama la ADN polimerasa que es como una maquinita que nos ayuda a copiar el ADN. Entonces, ahorita vamos a ver cómo funciona esta maquinita pero es lo que le permite a un virus replicarse adentro de una bacteria y gracias a sus descubrimientos es que se desarrolló esta técnica que se llama amplificación por PCR. Entonces, PCR por sus siglas en inglés quiere decir reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, esta polimerasa que es la maquinita es esta que vemos aquí de color amarillito que parece como un Pac-Man. Entonces, acá tenemos nuestro ADN que es la información, el material genético, todas las instrucciones para construir a un ser vivo o también en este caso las instrucciones del virus para que él se pueda replicar. entonces, aquí lo que pasa en esta técnica es que separamos como las dos hebras, las dos mitades del ADN y entonces acá va a llegar la polimerasa y va a empezar a hacer una copia en cada una y entonces como se van haciendo en las dos al mismo tiempo y ahora tenemos otra vez dos y dos entonces vamos a tener cuatro hebras y a cada una otra vez se le va a pegar una polimerasa y así de manera exponencial entonces quiere decir que en muy poquito tiempo vamos a tener muchísimas muchísimas copias del ADN y esto ¿para qué nos sirve? pues porque a partir de una muestra muy chiquitita vamos a tener mucha mucha información y entonces vamos a poder hacer diferentes cosas con esta información y en el caso específico de las pruebas de PCR pues si encontramos todo este ADN quiere decir que ahí está el virus presente entonces así podemos saber si sí o si no tenemos el virus entonces bueno otra forma de hacer pruebas no solamente existen las de PCR existe algo que se llama CRISPR que fue una técnica que inventó Jennifer Dutna por lo cual le dieron el premio Nobel de Química en 2020 y bueno aquí puse una frase que ella tiene que dijo es estupendo para las mujeres especialmente las más jóvenes ver esto y comprobar que el trabajo de las mujeres puede ser tan reconocido como el de los hombres entonces bueno como les decía recientemente ya estamos obteniendo más reconocimiento y el hecho de que ella tuviera este premio Nobel de Química por su trabajo pues va dando más representación femenina nos va dando todos estos modelos a seguir y mujeres a quienes ver y sentirnos identificadas y darnos cuenta que sí es posible lograr este mundo con una mayor equidad de género entonces bueno aquí tenemos las pruebas CRISPR que ella hace que permiten hacer edición genética entonces como se ve allí en la imagencita está seleccionando una partecita en particular un gen de este ADN básicamente podemos decir que nos deja cortar y pegar estos pedacitos y entonces ella a partir de esta misma tecnología diseñó pruebas que detectan secciones muy pequeñas y muy específicas de los genes del coronavirus y así es como nosotros podemos saber también si una persona está infectada ahora aquí tenemos a Annie Lutkemeyer que ella se dedica a estudiar las afectaciones a las minorías entonces bueno ella trabaja en un hospital y se dio cuenta de que en su hospital el 80% de los casos que llegaban con COVID-19 eran latinos ella está en Estados Unidos entonces es una especialista en enfermedades infecciosas en el hospital general de San Francisco y ella quiere saber por qué esta afectación de manera desproporcionada además ella dirigió un ensayo clínico de uno de los tratamientos que se estaban probando para poder tratar la COVID-19 el Remdesivir entonces bueno ella también está estudiando para poder ayudarnos a avanzar con esta lucha ahora aquí les presento a Joan Astides que fue una pionera en los estudios de ARN entonces bueno el ARN son como unas instrucciones para poder construir ya los diferentes elementos las diferentes estructuras las maquinitas todo lo que nos conforma entonces por ejemplo aquí puse cómo hacer neuronas entonces va a ser unas instrucciones para hacer específicamente las neuronas entonces ella nos ayudó a entender cómo se leen las instrucciones que vienen en el material genético y gracias a que ella estudió eso antes es que ahora nosotros en el presente pudimos hacer aplicaciones entonces habrán escuchado de la vacuna de Pfizer de la de Moderna que son distintas porque son vacunas que tienen algo que se llama ARN mensajero pues justamente este ARN es el que estudió Joan Astides y gracias a que ella ya había hecho estas investigaciones es que después pudimos hacer estas nuevas vacunas y quien las hizo fue Katalin Kariko entonces muy importante recordar que tenemos estas vacunas gracias a esta importante mujer y bueno ella llevaba 40 años trabajando en esto pero no le habían hecho caso entonces bueno ella también tiene unos inicios humildes creció en una pequeña ciudad húngara en una casa de adobe que no tenía ni agua ni corriente ni electricidad pero a ella le interesó mucho la ciencia porque su papá era carnicero entonces ella pues veía ahí los músculos los órganos ¿no? de algunos animales y entonces le empezó a llamar la atención la biología y pues resulta que ella decidió ser científica y desde los 90 ella propuso hacer tratamientos y vacunas con ARN pero la rechazaron constantemente de hecho ella ahorita que sí ya ya se le ha dado más visibilidad muestra una carta de rechazo de Merck de la farmacéutica la cual no no les interesaba poder financiar sus investigaciones porque nadie tenía como esperanzas con el ARN porque es una molécula muy frágil entonces dijeron como de no pues no le veo mucho futuro hasta que un investigador que se apellidaba Isman la invitó a su laboratorio porque le interesaba hacer una vacuna contra el SIDA y entonces él dijo bueno podemos intentar investigar con esta estrategia y entonces ahora sí ya teniendo pues el laboratorio los recursos donde trabajar ella finalmente pudo hacer sus avances con estos estudios de hacer vacunas con ARN y bueno ahora sí en 2010 una empresa compró estas patentes de los descubrimientos que habían hecho Kathleen Caricó y Weissman y esta empresa se llamó Moderna que significa en inglés ARN modificado entonces pues de ahí viene el nombre de Moderna que son quienes hacen esta vacuna y la otra empresa que también compró varias patentes para desarrollar vacunas en ese entonces intentaban desarrollarlas contra el cáncer fue BioNTech y en 2013 le ofreció un trabajo a Kathleen Caricó en esta empresa y ella decidió tomarlo para asegurarse de que la investigación fuera en la línea correcta y hoy en día ella es vicepresidenta de BioNTech y es la compañía que hizo la vacuna junto con Pfizer y bueno ahora Kathleen es una de las científicas más influyentes del planeta pero miren lo que ella dijo en los últimos 40 años no he tenido ni una recompensa en mi trabajo ni siquiera una palmadita en la espalda no lo necesito sé lo que hago sabía que esto era importante entonces bueno pues qué bueno que esta gran idea estaba en la mente de una persona que no iba a rendirse independientemente de todos los rechazos que sufrió porque si no fuera por ella no tendríamos esta vacuna hoy en día y no la hubiéramos podido tener a la mano tan rápido si no hubiera hecho ya todos sus experimentos y sus investigaciones anteriores entonces por eso es muy importante financiar la ciencia y por eso es muy importante apoyarla incluso cuando no podemos ver cuáles van a ser sus aplicaciones todavía porque pues en un principio cuando alguien tiene una idea pues primero tiene que poder trabajar en ella investigarla ver todo lo que se le ocurre todo lo que puede salir de ella y ya después años después incluso décadas después va a ser que probablemente a otra persona se le va a ocurrir cómo aplicar eso en algo entonces nosotros tenemos que estar trabajando en la ciencia investigando creando innovando todo el tiempo y a lo mejor los resultados se van a ver dentro de muchísimos años pero vamos a ya tener todo esto listo para poder generar eso en un futuro entonces imagínense lo importante que fue que ella ya hubiera investigado esto para poder tener rápidamente una vacuna contra la COVID-19 porque de hecho las vacunas normalmente se tardan aproximadamente 10 años en desarrollarse ahorita la hicimos en uno entonces pues muy impresionante la velocidad a la que ahora podemos trabajar la ciencia y bueno aquí les muestro para que se den una idea porque luego como no estamos acostumbrados a esta nueva tecnología como que nos suena medio raro estas vacunas de ARN bueno que como funciona que está pasando bueno pues el chiste de una vacuna es entrenar a nuestro sistema inmune para que sepa cómo defenderse para que sepa cómo enfrentarse a algo desconocido entonces lo que tenemos que hacer es presentarle a esta cosa desconocida para que la vea y diga ok esto es algo malo esto yo lo tengo que atacar si lo vuelvo a ver entonces para que no nos tengamos que enfermar primero ya se lo presentamos desde antes y en diferentes tipos de vacunas presentamos diferentes partes entonces a veces ponemos como lo que nos causa daño se llama patógeno a veces le ponemos al patógeno ya muerto o debilitado a veces le ponemos solo un pedacito del patógeno porque ya con que vea eso ya va a saber quién es entonces es como tú para reconocer a alguien a lo mejor con que vea su cara ya sabes quién es no necesitas verlo de cuerpo completo para saber quién es entonces nada más con que vea un pedacito ya sabe quién es en este caso ni siquiera tenemos que poner al virus sino lo que ponemos son las instrucciones el ARN de los pedacitos que están por fuera del coronavirus ven que por eso se llama coronavirus porque parece como una corona solar entonces todos esos piquitos que están así alrededor por fuera esos se llama la proteína espiga entonces nosotros le vamos a poner en nuestra vacuna instrucciones para hacer proteínas espiga pero no hay virus entonces no nos están ni siquiera poniendo el virus en nuestro cuerpo lo que va a pasar es que cuando lleguen estas instrucciones adentro de nuestra célula esta va a ser una célula de músculo de nosotros los seres humanos se va a comenzar a nuestra célula va a comenzar a crear todas estas proteínas espiga entonces vamos a estar llenos de solo los puros piquitos que pues no hacen nada y entonces va a llegar nuestro sistema inmune lo va a ver y va a decir ¿qué es esto? esto no va aquí entonces lo va a empezar a atacar y va a ser el sistema de defensa lo que ellos utilizan para protegernos y para poder saber reconocerlo se llaman anticuerpos entonces va a ser muchos anticuerpos que nos puedan proteger contra la COVID porque entonces estos anticuerpos se van a pegar a esas proteínas espiga y ya van a saber esto es algo malo hay que atacarlo entonces significa que si más adelante a nosotros si nos contagiamos con el virus cuando el virus entre ya va a haber estos anticuerpos listos para pegarse a sus proteínas espiga y decir esto es algo malo hay que atacarlo y entonces rápidamente vamos a poder atacar al virus entonces así funcionan estas vacunas de ARN mensajero y bueno por si necesitábamos más inspiración de diferentes mujeres que han destacado en la ciencia y que han demostrado todo lo que pueden lograr les quiero contar dos casos más de mujeres científicas que yo admiro bastante entonces bueno primero aquí tenemos a Sara Lince ella estudia proteínas que son muy importantes para poder diagnosticar diferentes enfermedades como son el Parkinson el Alzheimer y la diabetes entonces ella con sus estudios ganó en 2014 un premio que se llama el gran premio KTH que son casi tres millones de pesos y ella donó el premio por completo para actividades y fines de lucro y dijo es importante que el dinero sea usado para hacer una diferencia y después en 2019 le dieron otro premio que se llama el EMBO Women in Science Award entonces pues es un premio para mujeres en la ciencia por estos estudios que hablaban sobre la acumulación de estas proteínas que podrían ayudar a desarrollar tratamientos para enfermedades neurodegenerativas es decir estas enfermedades en el cerebro de que con la edad va siendo como que cada vez va funcionando peor pues puede ser que sea porque se están acumulando ciertas proteínas entonces podríamos enfocarnos a eso para poder hacer nuevos tratamientos que nos ayuden a combatirlas entonces bueno ella además encabezó el comité de química del premio Nobel es fundadora de dos organizaciones para niños y adultos jóvenes autistas y con enfermedades mentales y también le encanta dibujar entonces es autora e ilustradora de ocho libros para niños y bueno aquí me encanta porque está esta frase de otro científico Chris Dobson que dijo hablando sobre ella Sara Lince es un impresionante modelo a seguir que inspira a otras mujeres a buscar carreras científicas e ilustra cómo es posible tener una vida familiar apoyar a aquellos con necesidades especiales jugar roles cruciales en promover la excelencia científica así como llevar a cabo investigación original y de la más alta calidad entonces bueno ella se me hace un ejemplo increíble de todas las cosas que podemos lograr las mujeres en la ciencia y bueno pues las invito a todas las chicas que estén escuchando esta ponencia a que ustedes si se sienten interesadas por la ciencia jamás piensen que no pueden hacerlo por ser mujeres porque tienen todo el potencial y toda la capacidad y otro ejemplo que les tengo aquí ella se llama Pratik Pagay y bueno ella tenía curiosidad sobre cómo funcionan las cosas en la vida cotidiana y en base a ello con base en ello decidió estudiar reacciones químicas en alimentos medicamentos y energía y después inventó un microscopio es un tipo de microscopio que se llama microscopio ambiental de transmisión electrónica por sus siglas en inglés es ETEM y bueno el chiste de este microscopio es que nos deja observar reacciones químicas en tiempo real entonces pues es increíble porque podemos nosotros ver así a un nivel muy chiquitito cómo están interactuando jugando entre sí los átomos las sustancias cuando están cuando está sucediendo una reacción química y esto tiene muchísimas aplicaciones desde la farmacéutica hasta los biocombustibles y bueno su invención además ha sido utilizada para hacer descubrimientos que valen más de 7 mil millones de pesos pero ella se rehusó a patentarla y por qué fue esto bueno ella dijo pensé que si la patentaba nadie más podría trabajar con ella podría ganar algo de dinero pero no me interesaba eso me interesaban las aplicaciones para muchos investigadores creando más ciencia fundamental entonces pues bueno ella dejó su su microscopio de uso libre para que pudiera crear más ciencia pues como lo que les comentaba antes ya tenemos las herramientas entonces podemos desde ahorita estar investigando haciendo todo lo que se nos ocurra usando toda nuestra creatividad porque aunque ustedes no lo crean ser científico implica muchísima creatividad porque hay que estar inventando cosas nuevas hay que estar imaginándonos cómo estudiar algo que nunca se ha estudiado cómo inventar una técnica un método para hacer algo por primera vez es fascinante es muy divertido y bueno para poder fomentar toda esta creatividad y para que en todos los laboratorios del mundo podamos seguir creciendo y entre todos podamos sumar más fue que ella decidió dejarlo libre y pues ahora sí que regalarle esta invención al mundo entonces bueno yo les quiero dejar con este mensaje de que no queremos más Matildas no queremos más mujeres que se queden en las sombras que su trabajo no sea reconocido porque como dice aquí Emmanuel Charpentier que también fue premio Nobel de Química junto con Jennifer Dutma las mujeres en la ciencia tienen el poder de cambiar al mundo entonces bueno con lo que les he presentado el día de hoy pudimos ver que desde la prehistoria hay estudios arqueológicos que nos demuestran que las mujeres han sido líderes han sido guerreras han sido cazadoras por miles de años pero lamentablemente como hablamos del efecto Matilda históricamente las mujeres han trabajado en las sombras a pesar de estar jugando roles cruciales en innovaciones en ciencia y tecnología y bueno en la actualidad en este momento muchas mujeres están liderando la lucha contra la COVID-19 entonces pues ahora sí que es momento de que las mujeres científicas tengamos el reconocimiento y el lugar que merecemos y entre todos podemos construir una sociedad con equidad de género entonces bueno con esto yo daría por concluida mi charla yo soy Mariana Castro soy embajadora Eureka y con esto cerramos la charla de la semana y les dejo las redes sociales de mi proyecto de divulgación científica que es ciencia en un clic entonces aquí ustedes me pueden encontrar en Facebook en Instagram y el correo electrónico y la página web por si quieren contactarme o pueden buscar también mucha más información sobre divulgación científica y sobre mujeres en la ciencia y bueno agradezco una vez más a CITNOVA y a Eureka por el espacio espero que hayan disfrutado de esta charla del ciclo de las niñas en la ciencia y la tecnología hasta luego y muchísimas gracias gracias